A través de la Estrategia Ofensiva Nacional contra la Disrupción del Crimen, denominada Hurto a Personas Uniformados, adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Metropolitana de Ibagué, momentos en los que solicitan antecedentes a diferentes personas y a vehículos, en esta ocasión en el sector de la Manzana B del Barro de la Praera, logran la captura de un sujeto de 20 años a quien se establece que se es solicitado por el Juzgado Segundo Penal de Conocimiento para Adolescentes de Ibagué por el delito de hurto agravado. Esta persona capturada fue dejada a disposición de la autoridad judicial solicitante. Es así como seguiremos realizando esas actividades preventivas con el firme propósito de dar con aquellas personas que de una u otra forma han desviado sus conductas afectando la seguridad ciudadana. Policía Metropolitana de Ibagué, Construyendo Seguridad. La Universidad de Ibagué, Construyendo Seguridad. La Universidad de Ibagué, Construyendo Seguridad, Lisboa de Ibagué, behöva ver el